María, en la sede del COEN para ver cuál es la situación. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Sí, buenos días, Patricia. Así es, nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencias Nacionales, COEN, y vamos a hablar nosotros con el General Jorge Chávez para consultarle sobre estos deslizamientos de piedra que hubo el día de ayer en la carretera central. Así que nos va a dar más detalles de lo que está ocurriendo en esta zona, en Lima Este. No sé exactamente. Buenos días, General. ¿Qué es lo que está pasando en Lima Este? Ayer nuevamente estas lluvias, esto ha ocasionado huayco, deliciamiento de piedras, que lamentablemente hemos tenido cuatro fallecidos. Sí, el día de ayer hemos tenido precipitaciones intensas en la parte de la Sierra Central. Como hemos mencionado anteriormente, es necesario que el transporte de la carretera central utilicen dos variantes, una que está por Canta y otra por la zona de Cañete. Como consecuencia de esta intensa precipitación fluvial, hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de cinco personas. Inicialmente eran cuatro. Ahora la región de un reporte de la policía va a comunicar que son cinco los fallecidos. Ha sido en el kilómetro 67 en la zona de San Jerónimo de Surco. Para que nos ubiquemos es entre Chosica y Matucana. ¿Van a continuar estas lluvias? Sí. De acuerdo a la fenomenología y el comunicado que he hecho en Enfén el día de ayer, toda esta fenomenología, como consecuencia del niño costero débil en la zona costa, va a continuar hasta fines de marzo. Ahora, ¿cómo se está desviando este tránsito? ¿Se está viendo que no pasen por la carretera? ¿Quién está encargado de eso? ¿Se está cumpliendo con hacer violencia? Sí. Tenemos dos maneras del control del tránsito y el trabajo que se realiza para evitar este desprendimiento de rocas. Nuestra Policía Nacional del Perú, a través del Ministerio del Interior y la Jefatura de Carreteras, está viabilizando la transitabilidad de los vehículos y de la vía. Por ejemplo, podemos ver acá en el mapa, ¿no? Este es un escenario de riesgos. El día de ayer hemos tenido precipitación en toda esta zona, que es la zona de la Sierra de Lima, y hace que las cuencas sean activadas y produzcan estos deslizamientos, particularmente sobre las carreteras de la Sierra Central, ¿no? Lo que nosotros debemos de tener, vuelvo a repetir, es una alerta sobre la transitabilidad. Utilizar otras variantes, la de Canta y la de Cañete. ¿Ahorita se están, digamos, recuperando o haciendo, digamos, trabajos ya de prevención para que no vuelvan a ocurrir? Sí, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un huaico en la zona de Ocucaje, en el kilómetro 333. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones está realizando los trabajos de rehabilitación de las carteras. También lo realiza en la Sierra Central. Pero el que hace todo el trabajo de control del tránsito, o la restricción misma del tránsito, es nuestra Policía Nacional. O sea, hay un trabajo conjunto y articulado para garantizar la seguridad misma de la población. Bueno, ahora, General, se ha dicho que el Niño Costero ahora va a continuar. ¿Puede ser que continúe hasta fines de este mes o el mes de abril? Sí, hay dos aspectos que hay que conocer. La comunidad científica del ENFEN, que es específicamente para el tratamiento y la investigación del fenómeno del Niño, ha comunicado el día de ayer de que estos fenómenos van a continuar hasta fines del mes de marzo. Pero la plataforma del Estado, con el Centro de Operación y Emergencia, el Instituto Nacional de Defensa Civil, y todo lo que están trabajando en esta emergencia, están asegurados su participación hasta fines del mes de abril. ¿Hay alguna alerta que CENAMI también está alertando, parece, de lluvias que van a funcionar? Sí, podemos ver en este mapa, por todos los colores, son los niveles de alerta. Como consecuencia de las intensas lluvias también que ha habido en el norte, el día de ayer ha empezado desde las 8 de la noche aproximadamente hasta las 5 de la mañana. En estos momentos ya ha parado un poco la precipitación. Se han intensificado los caudales de los ríos El Tigre en Tumbes, y ha incrementado el nivel del río Piura también que estamos monitoreando, y el río Tamborande, pero todavía está en los niveles normales. Podemos ver acá en los colores, el color rojo es donde tiene un nivel 4 que es un nivel de alerta extremadamente precavido. La precaución es, no para que realicen una evacuación, sino para que estén alertas sobre los niveles del incremento del río, las poblaciones que están aledañas a los ríos, y que tengan cuidado en el cruce, por ejemplo. Una de las recomendaciones es que respeten las alertas, particularmente de las autoridades sobre los puentes, sobre las cuencas y sobre los ríos. Y eso se están trabajando directamente con las autoridades regionales también. Sí, pero por supuesto, nosotros alertamos acá a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a nuestra policía, para que alerten a la población sobre la transitabilidad de estas cuencas. Por ejemplo, hace 3, 4 días vimos imágenes de que pese a las alertas que se habían indicado, dos combis comenzaron a cruzar el río seco y fueron volteadas. Respeten las recomendaciones y utilicen vías de tránsito que las autoridades, la policía y el Ministerio de Transportes están guiando a nuestra población. Y ahora, para tener bien claro el tema del niño costero, ¿van a continuar con las lluvias en toma, por ejemplo, Lima Este y todo, digamos, la costa peruana? Sí, si podemos ir a este mapa, por favor. Este es el territorio del Perú y la fenomenología del niño costero de Ibil se está provocando por el calentamiento de las aguas. Los vientos del Caribe están ingresando, ¿por qué? Porque el anticiclón del sur se ha alejado y está un poco relajado, lo que hace que no enfríe las aguas de nuestra costa, sino por el contrario. Al ingresar esta fenomenología, vemos acá con color naranja, de que está calentando las aguas. Entonces, eso produce incrementos de humedad y de vapor y produce las precipitaciones, particularmente en la zona costa, tal como hemos visto en el nivel de alerta que se pueda tener. Entonces, este fenómeno, de acuerdo a lo que ha determinado el ENFEN y la comunidad científica, va a durar por lo menos hasta fines del mes de marzo. Así, pero el Estado se ha preparado hasta fines de abril, ¿no? Sí, el Estado en toda su plataforma se ha alertado hasta fines de abril. Y lo que debe haber acá es un tema de precaución, como usted lo ha señalado, que las autoridades deben alertar a la población en el tema de cruzar los puentes y todos esos detalles que hay que... Sí, cumplan la recomendación. Todo el trabajo que se viene a cierto a través del Estado es justamente para garantizar su seguridad. Muy bien, General, muchísimas gracias. Esos son los detalles. Gracias, Patricia, desde aquí, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Sabemos que este niño va a continuar, pero hay que tomar las precauciones y también, bueno, la ciudadanía y también el Estado. Bien, esa es la información. Gracias, Mónica.